de internet. Desde hace tiempo se mata por nada. Mataron a una que no quiso salir a bailar porque desairó a un mancebo. Pues es la historia de Rosita Alvírez. Efectivamente. Ya volvieron aquellos tiempos tan violentos en que por un desaire en una pista de baile Rosita Alvírez murió. Pero también le pasó por desobediente porque su mamá le decía Rosita no vayas al baile. No, bueno, pero no puedes tampoco tener a una muchacha en edad de merecer que busca pretendiente y que es el camino para encontrar esposo y tener hijos y todo lo que resta de la historia. Vamos a preguntar. No puedes tampoco negarte a que la muchacha si va bien acompañada, si se porta bien y si regresa a tiempo, ¿se ve esa libertad? Creo que a esta le fue peor porque a esta le fue peor porque creo que hasta con la mamá le tocó, ¿no? Es un nombre completo. Sí, o sea, eso está más feo, ¿no? Y fíjate, todo por andar metiéndose también a las redes sociales a buscar a alguien o darse a conocer ahí. Es de veras que muy triste eso. Esas comunicaciones también han traído los problemas de las redes sociales. Son muy buenas, ¿no? Para algunas cosas y también son malas para... Checo Padilla, en esta vida no todo es negro ni todo es blanco. ¿Cuántos años? Hay cosas magníficas que en ciertas circunstancias son terriblemente malas y al revés. Que pueden convertirse en algo fabulosamente bueno. Por eso nos educan. Para eso nosotros también debemos abrir los ojos cuando entremos en alguna actividad. Para saber elegir, para tener cuidado, abiertos los ojitos, las orejitas. Además, como en esas películas en que los pintan como caricaturas, en el lado izquierdo tenemos un diablo en el hombro y en el lado derecho un ángel. Todo tiene dos como en el camino de Caperucita Roja. El corto y el largo. Así está desde siempre la humanidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es obedecer a los padres, obedecer a la religión, obedecer las leyes. lo que decían, trata a los demás como, a ti te gustaría que te trataran con respeto, pues con respeto. Y ya llegó Argelia Colín nuevamente para deleitar al público de buenos días. las cumbres de un verde mezquite tristemente cantaba a un jilguero. Y decía en sus cantares tan tristes como duele un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle son sus penas igual que las mías. porque yo sí que supe quererte sin pensar en que me olvidarías. Vuelve, vuelve bien de mi vida y la que sufro por tu abandono. vuelve, vuelve prenda querida por lo pasado yo te perdono. ¡Ambandido! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, ¡Vuelve, vuelve, ¡Vuelve, vuelve, 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 O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Que feo es pelearse, que feo es separarse Que feo es que no tengamos paciencia Y que no reconozcamos que nosotros también tenemos errores, fallas, defectos Que no somos perfectos Que también cometemos errores y graves Y muchas veces le decimos a la otra persona Ay, ¿por qué no me perdonas? No exageres, no seas payaso, payasa Ah, pero cuando es al revés Esto no te lo perdono, ¿eh? De veras, no Hagas lo que hagas, no te lo perdono Uno pide perdón y no quiere perdonar Desde ahí estamos mal Por eso acuérdate que siempre y nunca No existe No deben existir No Me acuerdo cuando decían No existen esas palabras Y más en un matrimonio de que Nunca, nunca me haces caso Y el otro, tú siempre, siempre mientes No existen esas palabras No deben existir nada No tiene por qué Recapacitarnos Estamos volviendo muy violentos Reaccionamos de inmediato Y entonces echamos a perder todo Fíjate que sí es cierto Yo me he dado cuenta que la gente ya no tiene paciencia Y no importa la edad, ¿eh? Antes yo veía que como que los jóvenes eran como que Más inexpertos en esa cuestión Y los adultos eran los que nos decían Tranquilo, con calma, serenidad Ahora no, ahora yo veo gente ya grande Que no tiene esa serenidad Y inmediatamente actúan con una violencia Que te sorprende No lo esperas de esa gente Por la edad, quizás Fíjate que parece que no Pero aquí lo hemos visto Ya ves que luego repartimos los calendarios Y la gente mayor es la que se pone bien agresiva Hasta se agarran a bastonazos Y dices, oye, pues si debería caber mala prudencia en ellos Porque pues son un ejemplo para los demás Oye, en el camión me tocó ver a una persona Que a veces pasa alguien y sin querer le das un roce o algo Y voltea y unas majaderías que yo dije Ay, Dios mío, pero si no lo están matando En el metro No, hombre, Héctor, ahí No puedes ver a la persona que se te queda viendo ¿Qué me ves? Como queriéndote reclamar algo, ¿no? ¿Y tú para qué te le quedas viendo? Bueno, pues es que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos Ahí vamos Es desgachado, ¿no? Pues tienes que ver a las personas A veces te encuentras amigos, conocidos No, no, no En ese caso No cabe lo que estás diciendo Claro que no En general Sí resulta inquietante Que alguien se te quede viendo Molesto Sí, sí, claro que sí Indiscreto Y ahorita en esta época Cuando alguien te mira tanto Lo primero que haces es abrazar tu bolsa Y decir, bueno, ¿este qué se trae, no? O ¿esta qué quiere conmigo? Sí Bueno, es más Volteas atrás Como si no es personal Si es conmigo Allá atrás está el enemigo Entonces seguro Ah, entonces mira al de atrás Pues que ya es inseguridad, ¿no? El que te miren Antes era como que quiere coquetear conmigo Ay, le gusto Ahora es de Ay, ¿qué me escondo el anillo? No traigo aretes Ya estabas diciendo ¿Dónde me puse el dinero? Ay, Dios Ya no sabes Desconfiamos de nuestra propia Sí Sombra Sí, es que ya no Ya no sabes en qué momento Pero además resulta Hasta de mala educación Quedarte viendo a las personas así Fijamente No solo por ese temor Sino porque no estamos acostumbrados No sabemos recibir ese tipo de miradas Que son insistentes, molestas, ¿no? Bueno, tan solo hay personas que no están acostumbradas ni a contestar el saludo Porque son personas desconocidas Sin embargo tú te subes y dices buenos días, ¿no? Y no te contestan Si te quedan viendo así como que ya está loco o está loca No están acostumbrados Pero si personas que conoces Personas que te conocen y que te ven muy seguido Entran como burros y no te saludan Así como diciendo Ay, lo veo todos los días ¿Como burros sin mecate? Sí, como burros sin mecate Así entran Mira, yo tomé el pecero entre semana Y me pasó un caso bien raro Estaba un señor abajo pidiendo Oye, se acabálame para mi pecero Y yo pues le acabalé para su pecero Y se subió detrás de mí, ¿no? Y me senté Y luego se siente a la izquierda, ¿no? Ahí vamos Pero nomás de repente empezó a decir de muchas cosas Al subirse le dijo el chofer, dice Si vas de grosero te bajo Le dijo al señor Yo dije, pues este ya lo conoce Y yo me voy hasta atrás Y yo le cooperé para el pecero Se sienta Y me fue siguiendo Y se sienta al lado de mí Y empezó a decir Puras groserías Como a las 20 minutos del transporte ¿De dónde? No, que sí, que se Que porque trae saquito Que zapatitos boleados Y yo me quedaba Y yo iba a saquito, ¿no? Te sientes mucho Y le decía el chofer Ya cállate porque te voy a bajar Sí, pues sí Hasta peinadito con gel Y quién sabe Y yo a mí me le estaba echando Y yo hasta le di la espalda Yo ni lo conocía Le di la espalda Y bueno Ahí va diciendo Y se fue llenando el pecero, ¿no? Y seguía conmigo Está bien, pues está bien Ya sé que roban el gobierno Y tú eres uno Y me hacía Tú eres uno Y me señalaba a mí Y yo me iba aprendiendo Es que este señor Y joven Y que me voy ya de tanto Bueno, ya está Me recordó mi mamá también Me dijo Y si quieres ahorita Quién sabe qué Porque yo maté a fulano Y a sultano A todos había matado Debía como 50 muertes Entre ellos Malo, ¿no? ¿Saben lo que hice? Me cansó la paciencia Que me paré Espéreme, espéreme Y le digo Ya, hijo Y lo agarré Y dice el chofer No, no Dice ahorita lo bajo yo Pues bájelo Le digo A ver qué hacemos Pues ya me voy a bajar Y casi me tiró Unas trompadas Y se bajó el señor Y yo me quedé Nomás echando espuma Porque me recordó de todo Y yo le di Para que subiera Al pecero Y subió detrás de mí Y me maltrató Como una media hora Pero qué es de ti Entonces, ¿qué hacemos? Qué es de ti Pues dale más Le diste muy poquito Le diste un peso Eso te veía feo